14 de marzo, hoy por cierto es el último día para la declaración y el pago, recuérdelo, del impuesto a la transferencia de bienes muebles y raíces, digo, no raíces, el impuesto a la transferencia de bienes muebles y prestación de servicios, IVA, así como se le conoce hoy, 14 de marzo, tómelo en cuenta y pago a cuenta también. Si no las multas, las multas de Hacienda son cosas serias. Vámonos, si usted está atrás, está claro, vámonos con la periodista Ileana Leiva también a esta hora, ella nos va a dar un reporte, está en vivo, vamos a hablar de la Cruz Roja salvadoreña que ha estado celebrando el aniversario o celebra su aniversario número 137 de la institución. Ileana, adelante, la señal es tuya. Así es, Carlos, como tú lo mencionabas, un día muy importante para Cruz Roja salvadoreña ya que están celebrando el 137 aniversario y por ello queremos destacar esos logros, todos esos proyectos que ellos pues han hecho durante esta gran trayectoria aquí en el país y por ello nos acompaña Eduardo Moisa, director de gestión de voluntariado, si nos puede comentar ese gran trabajo que Cruz Roja salvadoreña ha hecho para la población. Bueno, buenos días a todos los televidentes de Canal 12, realmente estamos muy contentos de estar celebrando 137 años de labor humanitaria en El Salvador, todo empezó allá por 1885 y uno de nuestros primeros servicios de la comunidad fue una batalla en Chalchuapa entre El Salvador y Guatemala, de ahí a la fecha hemos ido evolucionando con tormentas, inundaciones, terremotos y hoy pues de las más recientes una pandemia, ¿verdad? Entonces, para nosotros hemos ido creciendo con El Salvador, hemos ido aprendiendo y hemos ido siempre ayudando al que más lo necesita, así que en esta fecha puntualmente 13 de marzo, 137 años de ayuda humanitaria en El Salvador, ¿verdad? Somos el movimiento humanitario más importante del mundo, en más de 196 países y acá en El Salvador con más de 2.000 miembros en todo el nivel nacional, ¿verdad? Importante destacar que ustedes no han atendido únicamente pues accidentes de tránsito, sino han dado ayuda en todo sentido cuando la población ha tenido pues esa necesidad o se han registrado diferentes tipos de emergencias. Así es, nos reconoce mucho por el tema prehospitalario, ¿verdad? Pero realmente nosotros tenemos programas de inclusión social, de gestión de desastres y de salud, que trabajamos mucho en la prevención. Como institución humanitaria estamos apostándole mucho a la prevención, vamos a las escuelas, a las comunidades, porque al final son los primeros en responder ante una emergencia. Entonces trabajamos mucho en la preparación en temas de evacuación, primeros auxilios, para que los maestros y los niños sean capaces de atender sus propias emergencias. Igual con las comunidades y tenemos proyectos insignias en temas de inclusión social como el proyecto Ágora, que trata y trabaja con personas no videntes, buscando oportunidades laborales para ellos, pero también con las empresas para que ellos puedan adaptarse al trabajo con esas personas que también tienen mucho que aportar de la sociedad. ¿Esto ha implicado que también Cruz Roja vaya invirtiendo en más equipo para poder abastecer todas esas necesidades? Claro, parte de todo esto, la inversión en tecnología es importante en equipo para poder ir avanzando en el servicio a la comunidad. Tenemos, por ejemplo, nuevas ambulancias en el tema de pandemia, se tuvo que invertir en nuevo equipo, tenemos un camión de rescate en Pipas. Cruz Roja está apoyando mucho el tema de agua, abastecimiento de agua en comunidad y a veces en incendios, junto con bomberos nos coordinamos y nuestras unidades van para apoyar, sobre todo en esta época que tuvimos mucho incendio forestal, hemos apoyado mucho. Entonces la inversión en tecnología para la respuesta es sumamente importante para nosotros. Así es, don Eduardo, bueno, y como sabemos también algo que destaca mucho a Cruz Roja salvadoreña es ese apoyo que dan, ya como él decía, con los diferentes servicios, pero también cuentan con el Banco de Sangre. Acá, don Eduardo, si podríamos caminar hacia donde se encuentran precisamente esta instalación, donde muchos salvadoreños se acercan diariamente a poder dar ese granito de arena y saber la importancia que se tiene para que con la donación que ellos hacen se puedan salvar muchas vidas. Así que vamos a caminar hasta donde se encuentra este importante centro de Cruz Roja salvadoreña para que ustedes puedan conocer también un poco sobre esta situación que también está habilitada para que las personas puedan venir durante los días de semana, incluso el día sábado. Así que vamos a acercarnos para que también puedan conocer esos horarios y cómo todos los salvadoreños puedan acercarse a las instalaciones de Cruz Roja salvadoreña para hacer ya sea uso de los servicios que ellos brindan y también ser parte de los que se suman para poder colaborar con esta donación de sangre. Ya nos encontramos acá, don Eduardo, para que nos pueda comentar un poco sobre esa situación. Perfecto. Esta es nuestra área de salud. Tenemos al lado izquierdo el tema de nuestro centro de sangre y al lado derecho nuestra clínica de emergencia 24 horas, ¿verdad? Que trata de ayudar a cubrir todas esas emergencias que el sistema no logra cubrir por la alta demanda que tenemos. Y también pues tenemos nuestra zona de gripario, el que ha trabajado mucho en el tema de pandemia, ¿verdad? Donde nosotros hemos evaluado a las personas que vienen con su consulta y se han derivado al respectivo sistema de salud en caso fuesen sospechosos por COVID, ¿verdad? Entonces, hablando del centro de sangre, es importante por cada donación. Podemos salvar hasta cuatro vidas. Si gustan, podemos entrar. Y podemos ver acá todo el área de espera, ¿verdad? Para el tema de donación de sangre. Para nosotros es importante porque abastecemos gran cantidad de emergencias. No solo pensar en accidentes. También tenemos que ver el tema de los recién nacidos, esas madres que también necesitan esa transfusión de componentes sanguíneos. Es importante. Podemos ver el tipo de sangre. Podemos preguntarnos qué tipo de sangre soy. Sí. Tenemos población con el 3% de tipo de sangre, el AVRH negativo. Tenemos el ORH negativo con el 1%. Entonces, imagínense lo difícil que es en una emergencia encontrar. Entonces, nosotros tratamos de apoyar a toda esta población que tanto lo necesita. Que van desde recién nacidos hasta personas de la tercera edad, ¿verdad? También tenemos este tema de los accidentes de tránsito que implica una gran demanda para la institución. Sí, sobre todo y pues se ha dado mucho en el tema de motocicleta, ¿verdad? Nosotros también en la parte de la innovación tenemos nuestra unidad motorizada que va a atender su primera respuesta por el tráfico de repente a nuestra ambulancia.